muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu hetero cajota la mejor información deportiva de las regiones información de lujo deportiva día a día se las trae el sultán hoy vamos con la información amigos del día martes martes ya superamos el lunes de bruja entramos al día martes día de champions league femenina unos juegos donde algunos equipos se ven grandes pero no pagan muy bien sin embargo ahí hay una jugadita que se pueden hacer hay una jugadita que se pueden hacer y están pagando algo bien hoy de hecho a nuestro afiliado le vamos a pasar una jugada de fútbol femenino en la champions pero donde nos vamos a mañana a fincar va a ser en la nba mañana hay tres juegos y en la nhl que hay un solo juego pero hay varios juegos pero para aquí le escogimos uno a ustedes de regalo ayer lunes arrancamos por aquí les dimos dos regalos le dimos el raquí el el rachniquid doble oportunidad de suecia perdió ese equipo ahí se nos cayó la jugada y llevamos una para la noche pero llevamos también tres juegos que les di de nhl por aquí de regalo y le dimos la nfl así que estén muy pendiente ayer antes de ayer yo les di dos jugadas de fútbol pero mejor dicho le dimos tres tenemos tres pero se nos cayeron dos se nos cayó el atlético madrid ayer todo el mundo me comentó se nos cayó el atlético madrid atlético madrid no perdió empato en la tele de madrid y se nos cayó esa torre que está pero nadie habló o mejor dicho poco hablaron de que pegamos la nfl entonces hay que ser juntos no hay que hablar yo no sé por qué nosotros los seres humanos siempre hablamos de los malos siempre hablamos lo malo lo malo es donde le hacemos énfasis está bien que se nombre lo malo pero también vamos a hablar de lo bueno ayer pegamos la nfl lo decimos por aquí públicamente ayer en la nfl le dimos un regalo que fue atlanta en alta se dio súper fácil y pantera de carolina en baja también se pegó pegamos esa dupleta de nfl que se la regalamos y fue donde mandamos hogar mucho más dinero a ustedes bueno como se lo dije mañana martes hay pocos juegos de fútbol nosotros simplemente vamos a hacer una selección de la champions femenina para darle a nuestros afiliados a ustedes seleccionamos una hogar de nba en la nba mañana en el juego en mil walking y philadelphia uno de los primeros juegos todavía no han sacado hándicam a esta hora hoy ni altas ni bajas ok ojo pelado con eso sin embargo ya nosotros estamos manejando unas altas y unas bajas y unos hándicam en base a algunas proyecciones que ya están hechas en las vegas ok pero esto no quiere decir que sea así fielmente como yo estoy diciendo ahorita puede variar sin embargo le vamos a dar luces para que ustedes decidan mañana que jugar en el juego en mil walking y philadelphia aparentemente mil walking sale con un hándicam de menos 2.5 de 2.5 a 3 4.5 máximo nosotros vamos a recomendar aquí en este partido jugar el hándicam de mil walking vamos a entregar esos puntos a philadelphia ok vamos a ir con el hándicam menos 2.5 de mil walking en el partido de atlanta y yuta ya atlanta tiene fíjense esto atlanta ha perdido sus últimos tres partidos pero en sus últimos cinco enfrentamientos ante yuta no ha podido ganar y ha perdido bastante holgado ha sido la diferencia de los partidos ok mañana yo no descarto que yuta vuelva a ganar pero debería salir con un hándicam escuchen esto debería salir con un hándicam de menos 12 o menos 15 si ese hándicam sale tal cual así vamos a agarrar los puntos con atlanta porque mañana yo tengo entendido que atlanta si pierde no debe perder con ese margen tan grande ok entonces vamos a agarrar los puntos de atlanta si sale de 12 a 15 ahora si sale menos 10 o menos 8 menos 7 agarremos ayuda ya con el hándicam ok entonces de 10 de 12 a 15 agarramos los puntos con atlanta y si es de 10 de 9 a 7 agarramos los los el hándicam de yuta ya por tan clipper portarán clipper aquí hay amigos simplemente aquí no hay mucho que buscar aquí vamos a jugar la alta de este partido portran y clipper mañana en la nba esos son los tres partidos que hay en la nba y en la nhl y mañana hay una super hembra que para mí es un super macho pero los banqueros la sacan hembra y no la vamos a pelar carolina mañana vamos a jugar todo a carolina a ganar en la nhl de hembras pagando muy buena cuota bueno señores para hoy poco fútbol mañana jugar con prudencia hay buenos partidos en como se lo diga en la champion league femenina pueden escoger una jugadita y que pueden hacer algún dinerito mañana nos vemos antes de irnos quiero hablarle del concurso ayer se me iba a pasar que tengo aquí mi soporte técnico que me está apuntando todo ayer hicimos un un concurso el que pegará el resultado exacto entre tenerife y girona el partido quedó a favor de tenerife 2 a 1 hubo 33 personas que pegaron el resultado exacto entre los que lo dijeron por aquí por youtube y algunas personas también que indicaron su resultado en facebook donde también publicamos el vídeo como hubo tantas personas que ganaron 33 personas el último conteo que hicimos y hubo muchas personas que participaron lo cual me contenta muchísimo porque eso lo hacemos especialmente no sólo para que se ganen el premio aquí sino para ponerlos también ustedes a pensar un poco analizar los juegos y fíjense por lo menos a 33 personas ojalá hayan jugado ese resultado exacto porque pagó muy bien pagó sobre los 4 a 1 el marcador exacto 2 a 1 entonces como hubo tantos ganadores y participaron tantas gentes aquí decidimos entre mis socios yo y mi grupo de trabajo que vamos a abrir la información para todos por igual lo que haga en agradecimiento a todos los que ganaron y a todos los que participaron que ha abierto el en los datos para todos esos días de eliminatoria fifa todo lo que conozcamos de eliminatoria fifa por aquí se lo vamos a dar tal cual lo sepamos ok así que no se pierdan los programas que vienen ahorita en sucesivo que hay martes miércoles jueves viernes sábado y domingo porque venimos con todo de regalo toda esta semana lo que averigüemos en cada una de esas eliminatorias ok así que no se pierdan el vídeo pendiente porque me gustó mucho este 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 concurso que hicimos hubo muchas personas que participaron mucha gente que fueron muy aceptado y otros que tuvieron muy cerca entonces vamos a hacer otro concurso pero este va a ser con premio en metálico así que pendiente el que gane se va a ganar algún dinerito por ahí que está dando la casa que en esto ya patrociné de gorras en esto ya estaba donando 30 dólares y los vamos a rezar por aquí hay que pegue un resultado exacto así que tienen que estar atentos al vídeo que en cualquier momento lanzamos ese reto nos vemos mañana muchachos se les quiere chao